Se compra un anillo en 1.200.000 y se quiere vender ganando el 12% del valor de compra. ¿En cuánto debe venderse el anillo? Como hay venta y compra ganancia podemos aplicar esta fórmula. Precio de venta igual precio de costo. Cuando hay ganancia pones más G de ganancia. Si hubiera pérdida pones menos P de pérdida. A ver, se compra. Allá tenemos el precio de compra que lo voy a escribir por acá. Ya está. Y se quiere vender ganando esto. Allá te dan la ganancia, la G, que es 12 y como dice por ciento, 100 abajo. Eso significa el símbolo. DL es multiplicación. ¿Por quién? Acá dice por el valor de la compra que lo tenemos justo ahí. Listo, ya está. ¿En cuánto debe venderse? Acá está, no se sabe. Como hay multiplicación, alguno de arriba con el de abajo. Se puede simplificar acá. Termina en cero. Acá también. Ceros del final siempre. Acá y acá. Uno con uno. Uno de arriba y uno de abajo. ¿Qué queda acá? 12 por todo esto. ¿Cuánto será? Multiplicamos 12 por 12.000, ¿verdad? Y sale 144.000. Entre uno sigue siendo 144.000. Y esto le vamos a sumar con este número que es 1.200.000. Y acá vamos a escribir todo lo que ha resultado. Listo, esta es la respuesta. Y como está ahí con el símbolo de dólar, le pones. Si estuviera en pesos, pones pesos, etc. La pregunta era, ¿en cuánto debe venderse en esta cantidad? Y listo. Ahí termina. ¡Gracias!